El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, afirmó que la transformación del sector se está haciendo en la actual administración y que nadie la puede tener, ni los amparos, ni quienes quieren frustrar el progreso. El funcionario de turismo comentó que en el actual sexenio se han destrabado obras de infraestructura y turísticas detenidas con otros gobiernos y se han hecho nuevos proyectos en beneficio de todos. Destacó que si bien los datos del turismo son favorables, es importante trabajar en la innovación del producto turístico y los servicios para incrementar así el flujo de turistas. Por lo tanto, la ocupación de nuestros centros de hospedaje, con una de las recientes iniciativas, se pusieron en marcha. Fue así el famoso Barrios Mágicos, en el que combinan diversos elementos y los hacen únicos. También el tema de la historia, la cultura, la gastronomía, los productos y servicios, así como la conveniencia y convivencia de la población local con los visitantes.